Los supermercados chinos. ¿Mitos o realidades? Hace años, corre el rumor de que en los supermercados chinos, al menos en su mayoría, no se respetan todas las pautas de seguridad e higiene que rigen en nuestro país. Productos vencidos, heladeras apagadas durante la noche, suciedad en las góndolas, paquetes entre excrementos de ratas y cucarachas, son solo algunos dichos que circulan en la sociedad. Desde hace mucho tiempo me preguntaba si era realmente cierto o solo un simple invento discriminatorio. Son muchos los orientales, tantos chinos, coreanos, taiwaneses, japoneses, entre otros, que emigraron a nuestro país por trabajo y que suelen ser mal vistos por los argentinos. Actualmente, en la provincia de Buenos Aires se estima que hay 7.000 supermercados chinos. Ante tanta cantidad de locales, cañé en la cuenta de que sería un gran reto investigar a todos. Pero para llegar lejos, primero tenía que dar el primer paso. Comencé con lo que tenía a mi alcance, los clientes. Entre conocidos fui indagando en sus experiencias, cómo encontraban los productos en las góndolas, el estado de los lácteos en los refrigeradores, las condiciones del establecimiento, cómo era el trato de los clientes e inclusive los precios. Fernando Matías Gorjón, de González Catán, partido en La Matanza, fue el primero al que pude escuchar con una gran impotencia en su voz. He ido a comprar no solo en uno, sino en dos o tres que tengo cerca de mi casa y están siempre en la misma situación. Los lácteos, si vos vas antes de las 12 del mediodía, los tenés calientes y es todos los días. Por eso no compramos, pero pasamos siempre. Tocás y las mantecas son derretidas. La higiene deja demasiado que desear debido a la tierra en los paquetes de alimentos y las cucarachas que Fernando ha visto pasar por las góndolas. Uno de estos supermercados fue clausurado tres veces por falta de higiene en las despensas. Vuelven a abrir el almacén como si nada hubiera pasado, sacando las fajas de clausura ellos mismos y el lugar sigue exactamente igual que antes. Con respecto al trato, Fernando nos dijo. El trato es muy malo a veces. Principalmente maltrata, el señor maltrata a su mujer frente a toda la gente que haya. Nunca es fuera, lo hace frente a todos en la caja. O sea, estamos pasando los comestibles y el señor le empieza a gritar en su idioma, pero no para hasta que la mujer esté llorando, se vaya llorando de la caja. Algunas veces intervinieron los clientes mismos y el chino reacciona riéndose. Se recurrió a la policía, pero esta no hizo nada para solucionar el problema. Un empleado no dura más de un mes en el local. Se van porque sufren maltrato verbal y explotación, ya que trabajan de lunes a lunes, de 8 y media de la mañana a 10 de la noche, cobrando un salario mínimo. Los proveedores también son maltratados por los chinos, ya sea por cuestiones de dinero, por la cantidad del producto o porque lo que pidieron los dueños no es lo que les traen. Muchos vecinos de Dorrego se quejan por esta situación a la cual nadie da una solución. Melanie Gasco, de Isidro Casanova, me relató lo que le pasó en un supermercado chino con respecto a los productos vencidos. Personalmente pasé por una situación en la que compré en este supermercado dulce de leche, dos envases para ser exactos, y ambos estaban vencidos hace un mes. Entonces me dirigí nuevamente al local, le expliqué al vendedor lo que había pasado, el vendedor era de origen chino, por supuesto, y de muy buena manera, amable, me dijo que podía cambiarlo, cosa que no pude hacer porque todos los dulces de leche estaban vencidos, todos los dulces de leche de esta marca. Y opté por comprar otra, la cual estaba a 5 pesos más cara, y el vendedor al ver lo que había pasado no me cobró estos 5 pesos de más. Teniendo en cuenta la relación de los chinos hacia los compradores, esto es lo que me dijo Melanie. Con respecto al trato de los vendedores hacia los clientes, al menos en los dos supermercados donde yo suelo comprar, el trato es excelente, muy amables, con pinches, educados, saludan tanto cuando entras como cuando te vas, son excelentes personas, muy, muy amables. Belén Ayul, del barrio San Cristóbal, de Capital Federal, tiene un chino enfrente de la casa. Ella desconoce el motivo por el cual fue clausurado. Me contó que ellos abrían igual el local a la noche y vendían bebidas alcohólicas a las personas que se encuentran en situación de calle. Siempre hubo cucarachas, estuvo sucio, los lácteos estaban derretidos, como por ejemplo los helados, los quesos no están en buen estado y bueno, por eso preferimos comprar en un supermercado de, digamos, no sé, oficial, digamos. También aclaró que los chinos son muy buenos con los clientes, pero en sentido de la higiene y la calidad no es lo mismo que comprar en un supermercado más grande. Me sorprendió al escuchar a Victoria Lizardo, del barrio del Belgrano. En invierno, los dueños no permiten cerrar las puertas, no sé por qué razón, y las empleadas, vos las ves que se están muriendo de frío y aunque les obligas porque no cierran la puerta, dicen que no pueden, no les dejan cerrar la puerta. A otra clienta, llamada Martina Iannelli, de Villa del Parque, vio raro el precio en unos productos y cuando los vio, ya estaban vencidos. Resulta que la semana pasada fui a comprar el chino de mi cuadra en Nueva Goya y Artigas y las aguas saborizadas Levite, del litro y medio, estaban en promoción 23 pesos. Me llamó la atención y cuando vio la fecha de vencimiento estaban pasadas de agosto y las seguían vendiendo. Por otro lado, el trato que recibo con los dueños que veo constantemente todos los días no es para nada buena. Ni un hola, ni un chao, ni un gracias y esto así con todos los clientes. Antes de seguir consultando en clientes empecé a buscar personas que hayan trabajado en supermercado chino. Quería conocer su versión de los hechos. Por suerte me pude contactar con Jorge Nodera, que vive en Casanova y trabajó en los chinos desde mayo del 2014 a julio del mismo año. Él me contó que el depósito carecía de todas condiciones de higiene, había desorden en los productos y al estar tan poco tiempo trabajando en el lugar, él no vio si se realizaba alguna inspección de seguridad. Jorge pudo ver hormigas y cucarachas, pero no puede dar fe de si los chinos desenchufaban las heladeras por la noche, aunque sí pudo ver que a los lácteos siempre le faltaba frío. En ocasiones tuvo que reponer mercadería vencida en las góndolas. A pesar de su insistencia a los jefes de no ponerla a la venta, ellos lo obligaban a hacerlo y por supuesto lo tenía que hacer porque era su trabajo. Escuchemos otra de sus experiencias. Después me ha tocado ver cómo yo agarraba y por ahí abría un pack grande de fideos donde vienen varios paquetes chiquitos y le decía, mirá, acá hay dos o tres paquetes que vienen rotos. Me decía, bueno, que los separe. Y al otro día veía como en la góndola, ella misma ponía, o sea, agarró esos paquetes de fideos rotos, los metió en bolsas chiquititas, los puso en la góndola y los puso como fideos de oferta, así como que se vendían tipo como que sueltos. Jorge se fue de ahí porque consiguió un mejor trabajo. Nunca tuvo problemas de maltrato con los chinos, pero según él a veces se ponían un poco agresivos. Había plagas en los depósitos y esto fue lo que más le quedó en la mente de ese lugar. Llegó el momento de dirigirme al supermercado chino. Fui al que se encuentra en la esquina de Famatina y Cachi. Los siete días de la semana, una chica llamada Julia realiza su trabajo en la caja, mientras que un hombre solo se encarga de ordenar la mercadería. Todos los días José está sentado mirando al exterior del local. Si un cliente pasa por ahí, él no duda en saludarlo. En el exterior del almacén se podía notar la suciedad. Tierra, tierra y más tierra. Sin embargo, este supermercado chino es bastante concurrido debido a la diferencia de precios con las cadenas multinacionales que están a unas cuadras. Me acerqué a Julia y comencé la charla. Ella me repetía ¿Qué? Constantemente, porque no entendía. Y a veces José, en su idioma, le trataba de explicar. Lo que pude entender fue que hace cinco años trabajaba en el local que alquila y que está en la Argentina porque tiene familia. Con respecto a los productos vencidos, me repitió tres veces que ellos los sacan de las góndolas. No los venden, sino que cuando vence algo, ellos se encargan de cambiarlo. Me comentó que trabaja a mediodía cuatro horas. Cuando le pregunté sobre si reciben visitas de inspectores, no me supo responder, por lo que decidí irme. Tuve la suerte de que una ex empleada de SEAN, un chino del barrio de Caballito, accediera a venir a mi casa para charlar sobre lo que había sido su situación laboral. La entrevista estaba pactada para las 10 de la mañana, del martes 11 de octubre. Romina Alejandra Cruz llegó puntual. Ella trabajó con los chinos un año y medio. Trabajaba con ellos... Ocho horas. Sí, ocho horas. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días y los domingos hasta las 14. Descanso en la semana no teníamos. Le pagaban por un lugar específico, pero si no venía alguien tenía que hacer las demás tareas. El trato con su jefe es era cordial. Como personas eran bastante buenos comparándolos con los demás chinos que conoció. Educados y limpios. Cualidades que generalmente no se ven en otros supermercados. Puede ser porque son chicos jóvenes. Tienen desde 18 a 23, creo que es el mayor. Debe ser otra generación, entonces me parece que también es debido a eso. Al preguntarle sobre cómo consiguió ese empleo, ella me contó que logró entrar ahí porque ese mercado, antes de que empezara a trabajar con los chinos, era de argentinos. Con lo cual estuvo trabajando tres años. Vendieron el comercio a los chinos y quedaron cuatro personas de las 15 que había. Era complicado trabajar, entenderlos también. Nada, hasta que los conoces y te das cuenta de que por ahí tenemos prejuicios nosotros. Es decir, bueno, generalmente decimos que son sucios, que hay gente mala. Por ahí en el tema de pagarte, sí. O sea, eso sí es verdad. O sea, tenés que pelear por lo tuyo. Pero después, si ellos te conocen, te hacés querer, o sea, son buena gente. Al avanzar la entrevista, Romina se animó a relatarme algo que vio en el local. De repente vino un chino de afuera que tenía 18 años en ese momento. Lo hacían trabajar, o sea, peor que a nosotros. Y lo hacían dormir, recuerdo que en ese momento, arriba en el depósito le pusieron una tabla. Y él dormía ahí, o sea, dormía ahí dos, tres horas. Se levantaba y seguía trabajando. Y se acostaban a las 3, 4 de la mañana. A las 7 de la mañana ya estaba levantado y así dormía. O sea, nosotros lo veíamos porque íbamos al depósito a buscar algo y él estaba ahí durmiendo en esa tabla. Esa es la manera en la que los chinos tienen que pagar que los hayan traído a Argentina. Pasaron dos años de esta situación y ese chico que dormía en las tablas hoy tiene su propio supermercado. Me planteó un panorama que no me imaginaba. Los argentinos que anteriormente operaban en ese comercio eran los que no respetaban la limpieza, pero ahora estos chinos sí eran higiénicos. Yo recuerdo que limpiaron, que yo no sabía que los anteriores dueños tenían tantas mugres, tantas cosas sucias, que inclusive había ratas. Y recuerdo que ellos limpiaron todo y mandaron a buscar de China unos aparatitos especiales que hacían sonido y era como que las, no sé, las paralizaba. Entonces las iban matando de a poco porque las ratas aparecían muertas en todos lados y fue una manera de limpiar todo eso. Con respecto a los productos vencidos, me informó que los chinos son de fijarse mucho en eso. Inclusive, cuando venía la mercadería, en este caso sí miraban el vencimiento y a veces le pedían a Romina que se fijara. Lo que estaba vencido, ella lo sacaba y lo mandaba a depósito. Igualmente para ellos no era pérdida porque los productos iban a devolución. Pasamos al tema de los refrigeradores y Romina salió a la defensiva. Lo que es desconectar heladeras lo hicieron los anteriores también. O sea, no es que es solo de ellos. A ellos yo nunca vi hacerlo por el tema de que ellos tenían miedo de hacer eso. Y como es una zona, un caballito es una zona en general muy buena y la gente muy complicada también, no lo hacían. Pero los anteriores dueños lo hacían y eran argentinos. Entonces a la noche apagaban las heladeras de la carne, los freezers y los freezers están en ese lado. Y ellos hacían todo eso. Y al otro día venían temprano, cuando yo cubría turnos a la mañana, estaba todo el piso lleno de agua porque la heladera se descongeló y en las heladeras tenía lácteos. Entonces ellos eso no lo hacían por el mismo miedo a perder la clientela porque sabía que la gente de Caballito es muy buena. Luego le consulté si los inspectores iban al local. Me comentó que fueron cinco veces al comercio teniendo en cuenta el periodo de tiempo en el que trabajó ella y siempre encontraron todo en condiciones. Cuando los dueños eran los argentinos, los inspectores iban, pero solo lo hacían para cumplir su labor ya que no controlaban ni los productos ni el lugar. En cuanto al salario, Romina expresó. A mí me dejaron con el sueldo de los anteriores, pero el tema era que cuando venían los aumentos, nada, ellos no te querían dar el aumento. O sea, ellos se los peleaban, se los peleaban, hasta que, bueno, me lo daban por cansancio. Pero no, igualmente, ellos tienen la costumbre de tomar a gente paraguaya y a gente peruana porque la gente que por ahí en su país no tiene nada, entonces lo mínimo que ellos le dan le sirve. Porque ellos es muy raro que tomen argentinos. Ella renunció porque consiguió otro empleo, pero sigue manteniendo una buena relación con los chinos del supermercado CEA. Gracias a ella, conseguí el número de celular de uno de sus ex jefes. Ella me advirtió que no siempre estaba dispuesto a entablar una conversación debido a que a la tarde había mucha clientela y a la mañana dependía de si llegaban o no los proveedores. Cuando estaba a una cuadra pude vislumbrar el enorme camión de lácteos estacionado frente a la tienda. Incluso vi a hombres descargando la mercadería y botellas de gaseosa empaquetadas en la vereda. Ante este escenario decidí que lo mejor era esperar hasta que se desocupara. Luego de 15 minutos me acerqué con timidez hacia el comercio. Alex estaba cobrando en la caja pero de inmediato terminó su labor y fuimos hacia una mesita cercana a la de la entrada. Su manera de hablar no era muy comprensible. Hace casi 5 años que está en el mercado trabajando 8 horas todos los días. Con respecto a qué sucede si hay cortes de luz en el barrio Alex me dijo Por lo que se pudo escuchar tiene un generador que usan cada vez que se corta la luz. Quería informarme sobre qué es lo que se necesita tener en un mercado para estar habilitado a vender al público. Para eso llamé a Rodrigo de Arteaga estudiante de la Facultad 3 de Febrero de Caseros que está haciendo la licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Actualmente se desempeña en la Municipalidad de San Martín. Su empleo consiste en encargarse de habilitar comercios o industrias. En el caso de los supermercados lo primero que verificamos es que el plano de obra del establecimiento esté actualizado y no haya obras clandestinas. Hacemos una recorrida para verificar el mismo. Luego hacemos que cumplan lo que es la ordenanza 9007 del 2004 que se llama la ordenanza de bomberos el cual requiere que realicen un plano de evacuación. Este plano es un croquis lo que es el plano de obra pero al mismo se ubican lo que serían los extintores tipo y cantidad pueden haber A, B, C, B o K el tipo matafuego según lo que se va a extinguir. Además chequean las luces de emergencia y las vías de evacuación controlando toda la parte eléctrica en general. Verificamos también las heladeras que tengan temperatura adecuada para los alimentos y también verificamos que las personas que trabajan la parte de verdurería o carnicería tengan lo que se llama la libreta sanitaria. En ese momento me explicó que la libreta la realizaban en bromatología área encargada de los alimentos. Me explicó que ellos solo están encargadas de la seguridad de higiene por lo que me pasó el número del área de bromatología de la municipalidad de San Martín. Llamé y me pasaron con la licenciada Silvina Nieva de la dirección de esa área. Tenemos una lista que se basa con el código alimentario argentino donde tienen que tener y cumplir con la normativa que exige el código. Desde pisos, paredes, implementos, proveedores, temperaturas, o sea, son un montón de cosas las que tienen que cumplir. Generalmente son las normas de carácter general que están incluidas en el primer capítulo y en el segundo del código. Y después tienen las normas bromatológicas que tienen que cumplir para establecimiento. Cuando le pregunté sobre los cursos de manipulación de alimentos me dijo que sí los hay y que también se realizan auditorías. Hay cursos específicos para bilingües. Además, quería saber las principales normas del código alimentario argentino. Al consultarle me describió. Lo importante es que el alimento sea inocuo, que cumpla con sus temperaturas, que es su fecha de vencimiento, las condiciones higiénicas del establecimiento, que esté desinfectado, higiénico, o sea, que cumplan con el control de plagas que establece las empresas que están habilitadas dentro de la dirección. Me estaba adentrando más y más en el tema, por lo que quería saber aún más. Por eso, llamé a la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas. Obtuve el número de Claudio Magno, nutricionista que forma parte de la comisión directiva de allí. El mercado chino es un comercio de alimentos que, como cualquier comercio de alimentos, tiene que estar habilitado por la autoridad sanitaria local. Por ejemplo, en el caso que se encuentre en Ciudad de Buenos Aires, el que va a habilitar ese comercio de alimentos va a ser la agencia gubernamental de control. Luego, me nombró el Código Alimentario Argentino y el curso de manipulación de alimentos. Detalles que ya había averiguado, por lo cual todo estaba relacionado. A la vez, agregó algo que yo no había escuchado antes. Evitar cualquier tipo de contaminación, ya sea con algunas bacterias, contaminación química, por ejemplo, que almacenen alimentos en la misma góndola donde almacenan productos de limpieza. se pueden contaminar de una manera química o suponete que está manipulando el alimento, cortando el fiambre y se le cae un pelo o vuelve a contaminar el alimento. Por lo tanto, el que manipula alimentos, ya sea en el comercio de alimentos, en este caso, vos me preguntás por un supermercado chino, debe llevar las buenas prácticas de manufactura, igual que cualquier persona que manipule alimento. Me quedaba algo para hacer para cerrar este informe. Llamar a la Agencia Gubernamental del Control de la Ciudad de Buenos Aires. En el sitio web no aparecía ningún número telefónico, solo se podían ver las imágenes de los inspectores con su DNI. Encontré la página de Facebook y ahí sí constaba el número. Al llamarme atendí a un contestador. Bienvenidos a la Agencia Gubernamental de Control. Nuestro horario de atención telefónica es de lunes a viernes de ocho a dieciocho horas. Luego, una operadora me derivó al área de recursos humanos. De ahí, me dieron el número de interno para comunicarme con la sección de prensa y tuve que volver a realizar la llamada. La subgerenta de comunicación externa de la agencia nos dijo. Nosotros hacemos auditorías como en cualquier barrio, hacemos inspecciones como cualquier otro local que vende comida, digamos, como cualquier otro supermercado en los chinos. se controla en lo mismo se controla el frío de las heladeras, se controla que los alimentos estén en buen estado, que, digamos, todo se controla. Le mandé tres mails con todos mis datos como me pidió, pero nunca recibí una llamada, por más de que aclaré el plazo que necesitaba el material. Todos los supermercados chinos no respetan las condiciones de higiene todos dejan las heladeras apagadas por la noche todos venden productos vencidos todos tratan mal a los clientes la respuesta la tenés vos.